Y esto sigue Inocente me has contado tu manera de sufrir Y no sabes, te conozco como te gusta Que no vuelves por las noches y no llegas a dormir Pero no sabes, que yo conozco como te gusta Y me ayudan Una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Pidiendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás seré más fuerte Pensando porque no puedo amarte ni tenerte Pidiéndote a mi lado Solo voy a sofrir de más Y cómo suena esa trompepera, a ver... Yo no sé si tú no sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sol Para que pensar y suponer no preguntes cosas que no sé Yo no sé... Yo no sé... Yo no sé... No sé dónde vamos a parar Todo el mundo Yo no sé... 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 Sociedad es amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en mi, en mi corazón Oh, baby Y lo bailas conmigo, eh, y báilalo Y las palmas que nos escuchan, che, arriba todo el mundo ¿Cómo dice? Me grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo loco, con mi pollo en amarilla Me grito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo loco, con mi pollo en amarilla A todos los loco, mamá A todos los vuelvo loco, mamá A todos los vuelvo loco, mamá A todos los vuelvo loco, mamá Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para allá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Y brujando sin parar Y brujando sin parar Báilalo ¡Claro, claro que sí! ¡Claro, claro que sí! ¡Claro, claro que sí! ¡Claro, claro que sí! Gracias.